Queridas y queridos colegas, el día de mañana celebramos el Día del Maestro y quería compartir con ustedes algunos sentimientos respecto a esta conmemoración. Seguramente muchos de nosotros pensamos que no estamos en una época, en un momento de muchas celebraciones, de muchos festejos y es verdad que estamos golpeados por una pandemia que nos hace mucho daño, que ha traído pena, dolor en muchas de nuestras familias, pérdida de seres queridos, tenemos que cuidarnos, tenemos que andar con mucha protección y eso hace que nos sintamos no con esa alegría habitual, no con esa satisfacción habitual con la que podíamos ejercer nuestros ser maestros. También estoy seguro que sentimos la ausencia de estar en el colegio, un colegio que ahora está vacío, está silencioso, un colegio que normalmente se nutre de la vida, de la energía, no solamente de los estudiantes, sino también de ustedes como profesores, como dadores de vida, como formadores. Sentimos esta necesidad de un contacto más presencial con nuestros estudiantes para compartir con ellos su su caminar, su vida y su sentir. Estoy seguro que esta energía que ahora se transmite de manera virtual podrá ser siempre un alimento, una fuente de la cual nutramos todo nuestro trabajo. Yo les invito a que el día de mañana sintamos, quizás sin mucha ostentación, sintamos internamente la alegría y la satisfacción de la vocación que hemos recibido. De ese ser maestros, de ese ser formadores, educadores, de ese ser orientadores, acompañadores, mentores, de ese ver cómo vamos viendo crecer a nuestros estudiantes. Es una labor muy importante, es una labor muy, muy necesaria y es una labor también muy dura. Yo les invito a que festejemos esta vocación que tenemos, que estemos dispuestos a seguir luchando por ella, a pesar de cualquier adversidad, dificultad, a seguir trabajando en equipo, a seguir trabajando entre todos, colaborándonos, siendo solidarios, siendo creativos, siendo audaces, sabiendo que podemos lograr cosas grandes, que estamos llamados como profesores a lograr cosas grandes. Yo les digo de verdad que para mí los verdaderos héroes no siempre tienen capa y espada. Los verdaderos héroes creo que enseñan y enseñan de corazón. quiero desearles a todos un feliz día del maestro y que sientan siempre el aprecio y la solidaridad de todo el colegio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.